Música Bueno, en cuanto terminemos de almorzar Tenemos un día muy ocupado Como ya sabrás Siendo tu día libre Bueno, lamento informarte que no vas a estar libre En ningún momento Lo que vamos a hacer cuando terminemos de almorzar Es ir a Chinatown Ahí vamos a elegir algunos accesorios Para la sesión de fotos de hoy ¿Vamos a ir al estudio? Vamos a ir al estudio Y una vez que terminemos el día de hoy Es decir, los accesorios Que vos te pruebes la ropa Que eliges lo que te gusta Sí La foto Exacto La foto Luego el estudio Y cuando salgamos del estudio Que es en Williamsburg Brooklyn Vamos a ir directo A la casa de Pablo Maruco Sí Ajá Pablo Maruco es el que? El dueño de la ropa Exactamente Es el partner Que se va a encargar de darle la ropa Es el que tiene las conexiones Con Gucci El Gucci Dolce & Gabbana Y él va a estar esperándonos en su casa Para que tengamos un cautel Y bueno, le vamos a contar el día que tuvimos Terminar la noche relajadas Bien Porque mañana, bueno, ya sabes Taza, taza Cada cual a su casa Mañana a mapear Y a barrer el piso de nuevo La realidad ¡Gracias por el día ya! Sí, por el día ya Sí, por el día ya Sí ¿Qué es el día? ¡Gracias! 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 ¡Wow! Estaba buenísimo Estaba buenísimo Siempre nos gustó este lugar Bueno Contame como amaneciste en el nuevo departamento Que es todo un cambio enorme, ya sabes. Me encantó llegar y ver que no estaba la puerta llena de crackheads, la cuadra. Me encantó el silencio a la noche, es muy diferente a todos los lugares donde vivimos antes. Espero poder acostumbrarme. Te vas a acostumbrar, está bueno, qué sé yo. Genial. Parte de nuestro crecimiento, me parece. Sí, sí. Evidentemente estamos progresando. Sí, y era algo que necesitábamos, o sea que brindo por eso. Brindo por el nuevo departamento. El nuevo departamento, que todo salga bien de ahora en más. Pero, nada, después de que terminamos de mudar todas las cosas anoche. Sí. Después de que te fuiste me puse a ordenar, a poner las piste como viste todo, puse los sillones ahí. Ajá. Hay que traer un montón de cosas todavía de lo de Jimmy. Sí, y lo que vi que trajiste de lo de Jimmy. A pesar de las cosas que faltan traer, fueron sus dos perros. Yo sé que Jimmy es tu ex y todo, pero son sus perros. ¿Él estaba cuando te fuiste con sus perros? Él estaba cuando me fui con sus perros, y le dije que me iba a tragar los perros conmigo. Porque me da la sensación de que tengo más tiempo para... No es una cuestión de tiempo, pero por ahí soy un poquito más organizado que él. Y él estaba de acuerdo con que me traiga a los perros. Seguramente en algún momento se los va a tener que llevar. Se los va a querer llevar, pero prefiero tener a los perros conmigo. Me parece una decisión razonable. No es una decisión razonable. Realmente en un momento en un momento en un momento en un momento. Y él estaba cuando empecé a liberación de mis perros. Esa es un momento, tú que le decimos a hablar de mis perros. Súper de las espinas. Deja ir a la forma de limpieza. No es una necesidad. Y es una necesidad. Y no es una necesidad. Será que esté hacienda. Esa es una necesidad de trema de limpieza. ¡Gracias!